Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks En esta ocasión te traigo por qué mi celular iPhone carga tan lento Te traigo una solución muy sencilla de por qué tú lo pones a cargar y tarda muchísimo en cargar Bueno, primero que nada ya sabemos que para quitar este... ya tengo otros tutoriales en el canal que sabemos que para que te cargue rápido o te cargue a como debe de cargar Tienes que tener un buen cable y un buen cuadro para el iPhone que no estén dañados y con eso te va a cargar bien Pero estas soluciones, si todo está bien, pero ya es una solución como que de último recurso Así como de por qué otros celulares con ese cargador iPhone si carga y con el mío no Por qué carga tan lento, bueno aquí te traigo la solución muy sencilla y nos vamos rápido con el tutorial Bueno, nos vamos a ir a ajustes de los iPhone Bueno, me imagino que funciona para todos los iPhone pero quiero ser muy específico que esto es solamente para iPhone 6, S, 7 y 8 Porque de ahí para allá los demás ya son de carga rápida Estas son carga lenta, carga normal pero aún así te está cargando lento Nos vamos a ir a ajustes, a configuración del iPhone De aquí nos vamos a desplazar a donde diga batería Ok, aquí esta batería, nos metemos ahí De ahí nos vamos a ir a donde diga condición Nos metemos a condición, como vemos mi batería está mal Entonces a mí sí me necesito este truco porque mi batería está mal Entonces cabe aclarar, esta solución es para los que ya tienen fregada su batería Que no les interesa que cuide la batería sino que cargue rápido y que puedas desconectarlo rápido Si en tu caso tu batería está buena, nada más quieres que cargue lento Entonces no hagas este paso Ok, esto es como último recurso Por si tú ya, por ejemplo, mi batería se descarga rapidísimo Que estoy seguro que todos los que están viendo este tutorial Todos sus iPhone se descargan rápido Si ese es tu caso, entonces solamente le vamos a poner aquí donde dice Bueno, va a estar esta tildada Esta es la opción que te traigo para el tutorial que dice Bueno, ya vimos donde es, donde vas a ver la capacidad O cuánta capacidad tiene tu pila En mi caso se va como en una hora o menos de una hora Ya se fue toda la batería Le vamos a poner aquí, aquí donde dice recarga optimizada Dice el iPhone aprende de tu rutina diaria de recarga Para reducir el deterioro de la batería Al recargarla a más de 80% hasta que vayas a usarlo Ok, entonces lo vamos a quitar Ok, dice desactivar hasta mañana o desactivar Lo vamos a desactivar por completo Entonces aquí no va que aprender mi rutina Que si ve que yo lo cargo mucho tiempo Entonces te lo empieza a cargar más lento Ese es el problema Que si yo por ejemplo lo dejo toda la noche Entonces pues tarda toda la noche en cargarse Para que cuando yo me despierto y lo desconecto Pues bueno, ya se cargó completamente Pero si el caso es que estoy usándolo en la noche O en la tarde Y quiero que se cargue rápido Como sabe que tardo 8 horas cada que lo conecto Pues entonces extiende la carga hasta esas 8 horas Con eso evitamos que agarre eso Y va a cargar a como tiene que cargar Con el cargador que le estés poniendo Si desactivando esto sigue cargándote lento Entonces si ya es tu cargador o tu cable Recuerda, esto si afecta al deterioro de la batería Porque va a descargar lo normal Y va a cargar lo normal O sea, si tiene que meter la carga a 500, 500 Y lo tiene que meter a 1000 Lo va a meter a 1000 Ok, entonces con eso evitamos el problema De que cargue lento con los celulares Y con esto te digo, te repito No se arregla Entonces si tienes que probar con otro cargador Bueno pues eso sería todo con el tutorial de hoy Espero te haya servido, te haya funcionado Si es así, déjamela en la cajita de comentarios Si tú tienes otra solución Pues también déjamela en la cajita de comentarios Para que los demás podamos saber Qué más hiciste Para arreglar el problema de la carga O sea, sabemos que estos no tienen carga rápida Pero sí, tienen que cargar a 800 o 1000 miliamperes Entonces, pues eso sería todo con el video de hoy Si más por el momento me despido Recuerda, yo soy Si Nos vemos para la próxima Bye